Muchas gracias, diputada presidenta. Muy buenas tardes, señoras y señores diputados. Abonando lo que dice, lo que indicó mi compañero diputado Roberto Thompson, yo le agrego que cuando inició el gobierno Luis Guillermo Solís y le dio declaraciones a la gente, mencionó que recibió una finca en Charralada, un país en donde era presupuestariamente difícil hacerle frente a las obligaciones, un país sin los recursos necesarios para poder invertir en infraestructura y un país absolutamente paralizado. ¿Qué dirá nuestro actual mandatario, señor presidente Carlos Alvarado, con la situación de las finanzas públicas que nos deja cada vez peor el primer gobierno del PAC? ¿Qué dirá el señor presidente, porque tiene las mismas limitaciones, tal vez más acentuadas que Luis Guillermo Solís hace cuatro años? ¿Y qué dirá nuestro señor presidente para que esta asamblea legislativa tenga que tramitar de modo de urgencia un presupuesto para autorizar algo que ya venían haciendo mal desde la administración anterior? Pero es que no es de recibo que nosotros tengamos que venir contra la pared, aprobar sin ninguna holgura y con un trámite absolutamente expedito, un presupuesto para arreglar la torta que hicieron en el Ministerio de Hacienda. Nadie en este país puede saltarse la ley ni la Constitución política y los principios presupuestarios que indican que es el pueblo representado en la Asamblea Legislativa quien aprueba el gasto del Poder Ejecutivo y la forma como hacerle frente a sus deudas. Y aquí absolutamente nadie quiere que este país se vea comprometido en el tema, en el faltante para pagar los recursos que ha recibido, ni que seamos un país moroso y por eso estamos corriendo acá para poder enmendar un error. Pero alguien debe asumir estas circunstancias, porque cuando los funcionarios del Ministerio de Hacienda nos indican en la Comisión de Asuntos Hacendarios de que existe un programa que es automático, ahora existe un programa automático que se pasa por donde quiere el principio que dice que la Asamblea Legislativa es el que tiene que hacerle frente a los presupuestos de la República, ahora hay un programa automático que legisla por nosotros, ahora hay un programa automático que pasa por alto los mandatos del Poder Legislativo y el mandato para poder dictar los presupuestos de la República y aquí no sucede nada, no existe un planteamiento claro de quiénes son los responsables de estos. La Fracción de Liberación Nacional ciertamente está de acuerdo en apoyar este presupuesto para poderle hacer frente a los problemas financieros que tenemos y que el Ministerio de Hacienda no exista en esta dicotomía. Pero van a venir otros presupuestos y vamos a tener cuatro años más de poder enfrentar situaciones financieras peligrosas. Y yo le hago un llamado, obviamente, a la señora Ministra de Hacienda y a los funcionarios y a los jerarcas que están de forma comprometida con el tema fiscal y el tema presupuestario, que tomen en consideración lo que aquí hemos mencionado en la Asamblea Legislativa. Resulta también algo curioso que se viene incorporando en este presupuesto. Cuando la Asamblea Legislativa recibe las mociones, se da cuenta de que viene una moción de parte del Ministerio de Justicia en un movimiento de cambio de partidas por más de 10 millones de dólares, que no se estaba incorporando en ese presupuesto. Y nos dice el viceministro que únicamente es un cambio de partidas y que lo presentan por una moción, porque tienen que agarrar los recursos que no se están ejecutando para poder invertirlos en infraestructura carcelaria, lo cual es absolutamente loable. Pero si era una prioridad para el gobierno, ¿por qué no lo incorporaron en el presupuesto desde el inicio? ¿Por qué no lo incorporaron para que supieran los diputados y las diputadas que estábamos votando y revisando un presupuesto con un monto? Porque el presupuesto, señoras y señores diputados, que estamos votando, tiene 10 millones de dólares más del presupuesto que se incluyó. Porque el viceministro de Justicia vino con una moción, así por debajo de la mesa, apruebenme en esto, que es un cambio de partida de 10 millones de dólares. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Cuáles son las prioridades del país? ¿Cuáles son la transparencia presupuestaria que tenemos acá? Dejó en manos a la suerte de lo que pudiera ocurrir esos 10 millones de dólares en infraestructura carcelaria. No le importó si los diputados podían sesionar o no sesionaban o no votaban o qué pasaba con esa plata para poder ejecutarla. Porque simple y sencillamente vino ese día al filo de poder votar el presupuesto con una moción para que se la aprobáramos. Y desde ahí sigue la irresponsabilidad y desde ahí sigue la mala intención para poder tomar estos presupuestos. Moción por la cual este diputado y los compañeros y compañeras que integramos la Comisión de Asuntos Hacendarios, se la dimos positivamente porque consideramos que es prioritario el tema carcelario, pero también hicimos un llamado a que las cosas se tienen que ver de manera transparente. Tienen que incluirse en el tiempo que corresponde, tienen que incluirse de la manera que corresponde para poder darle un trámite necesario y expedito y tener las buenas relaciones entre los ambos poderes de la República. Muchísimas gracias, diputada presidenta, señoras y señores diputados. Gracias.